Tiempo, vamos Vivanito, vivanito, vamos Cantidad, 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 cantidad No importa si no pego Tiro, tiro, tiro De la cintura a la cabeza Saco aire, saco aire, vamos Tiro, tiro, no miro tanto, no miro Eso, tiro 2, 3, 4, 5 golpes En vez de uno en potencia, eso Bien Vamos, vamos, sigo, sigo, sigo Eso, cantidad, cantidad, cantidad En vez de potencia Si, si, dale, dale Si sacan la mirada, tiran un roscazo Yo? Cualquiera de los dos, dale, presten atención a lo que están haciendo Vamos, sigo, sigo, sigo Sigo, 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 dale, dale, dale Sigo, 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 dale, dale, dale Pego y salgo, pego y salgo Giro el talón, si Giro el engancho, no No, 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 si no tiene engancho No, no, está bien Vamos, sigo, sigo, sigo Vamos, vamos, sigo, sigo, sigo Seguí tirando el aire Tocalo, tocalo, tocalo Un minuto termino Dale 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 ¿Está bien? Sí, sí, me va a apretar el cabezón Un toquecito Ya se corta, ¿eh? Bueno, vamos No, 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 no Lleguenito, lleguenito, vamos Eso, toco, 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 toco Le dejo trabajar el otro Despacio Treinta segundos, treinta segundos, vamos Sigo, 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 sigo Sigo tirando, sigo tirando Eso, marcalo nomás Eso Lo peor que hay es la vergüenza Despacito, dale Veinte segundos Termino Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Vamos Tres Dos Tiempo Tienes que seguir tirando, amigo Cuántas veces te iba a decir